¡Suscríbete al canal! Ni más ni menos que con la presencia de Kudo Sunoda, el director creativo de Kinect. En un ambiente distendido y festivo, Kudo jugó en el escenario con María, la primera compradora de Kinect en España. Después de la conferencia y entre bailes y espectáculos servidos por miembros del reparto de Mayumana, Kudo Sunoda pudo darnos algunas pautas del presente y futuro de Kinect. Y te enseñe habilidades que realmente puedes usar para disfrutar las otras partes de tu vida más. Puedes empezar a construir esas relaciones con los personajes dentro de los juegos. Y eso es una manera totalmente nueva de hacer interacción de los personajes que no teníamos disponibles en videojuegos antes. Una nueva experiencia extraordinaria que ya ha desembarcado en los lugares de medio mundo. ¿A qué esperas para formar parte de la revolución de Kinect?